...quien nos tiene un incidente vial en Fraiser Bando y San Antonio Abad. ¿Qué sucedió allá, Israel? Adelante. Mario, muchísimas gracias. Exactamente es la incorporación de Fraiser Bando a San Antonio Abad, donde en estos momentos personal de tránsito está apoyando a este operador del trailer que queda prácticamente atorado por las dimensiones, no alcanza a dar la vuelta. Y bueno, pues ya es una costumbre que los vehículos de carga, principalmente los trailers, se queden atorados en esta incorporación a la zona de San Antonio. Ya están laburando el personal, por supuesto, de tránsito. El operador está intentando poder sacar esta unidad, que además trae varias toneladas, y esto está complicando la situación. Está cerrada la circulación, hay un corte vial por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Bajo Puente de Fraiser Bando. Esto con dirección hacia Congreso de la Unión. Hay que manejar con mucho cuidado, se torna peligroso. Está oscuro el Bajo Puente y se puede registrar un incidente. Ya en estos momentos, bueno, pues están tratando de sacar este trailer. No lo han logrado, tienen más de 20 minutos llevando a cabo estas maniobras. Así que, bueno, pues habrá que manejar con mucho cuidado este trailer que está atorado aquí en la incorporación de San Antonio, por supuesto, con dirección hacia la zona del viaducto. Pues Mario, es la información que yo te tengo. Nosotros, por supuesto, vamos a permanecer muy al pendiente esta mañana. Gracias, Israel. Buenos días, estamos en contacto. Buenos días. Vamos de regreso.